No, no, pero la chupan Y una pata voladora, que es para Pablo Un cadera, un cadera 40 años, pe Pablo, Pablo No, pero Pablo Pablo, a ver, alucina que aquí está la pelota Estás metiendo un gol A esta altura La mota Claro Cámara está acá para parar Pelota, no? Pelota también, no? No, imagínate patear una pelota, no? Claro, pelota Claro, tiene que meter el gol, digamos Patearle acá, Camilo Hay unos toquecitos que Chacaron así, solo Acá ya cayó Ahí, ahí va mal Suficiente, suficiente Oye, maestro Maestro, maestro Puta que maestro Acá poté fue duro Ahí está más fuerte No, ahí está todo Acá, Pablo, acá Acá esto se ve a la cadilla Sí, pero no, pero de una pelota Estás imaginando No, pero el Chile es una pelota No, él está en otro No entiendo, el Chile No entiende, no entiende El Chile es del Polo Norte Acá no más O sea, como es un foul Está haciendo ahí Está haciendo ahí Fua Muerta, muerta Tiene que quebrar la cintura, no la barriga La cintura Pontele la barriga acá Agápate Mal, mal No, pero tú eres alto, pero tú eres más arriba Claro, más o menos O sea, tú ya estás inclinando ahí Te falta un poquito más de pelucía Vamos a hacer un pelota Vamos a hacer un pelota Te va a hacer caldo Si no le dan, te va a hacer caldo No, cadera Bueno, bueno, buen chino ¿Así? Cadera Más cadera ¿Qué? ¿Pero están pateando una pelota o un cuerpo? Cadera Ah, ya Ah, no! No, eso se te van matando ¡Así es lento! ¡Así! ¡Así es lento! ¡Tállate! ¿Así es contra? ¡Así, cuídate! Oye, así ¡Cuidada! ¡Así! ¡Y en el pano, está como! ¡Pó, pópoh! ¡Cuch! Es así para verlo ¡Mira cómo! O sea, así ¿No? Cadera ¿Así? No, tú estás viniendo, tú estás pateando. Me parece que no. Tú estás viniendo y estás pateando así. ¿Y cómo te hago patear? No, no te hago patear. Se patea fuerte. El truco está en que tienes que mover esta guarda. Tienes razón. Con él estás pateando, señor. Matando a ese peor. ¿Así? Está echando una mierda. Es más de estiramiento. ¿Algo así? Claro. Más cadera. No tienes cadera. Siempre vas a patear así de lecho. No, es que no. Es una técnica. ¿Cómo? Mira, mira el pie. ¿Así? Claro. Más cadera, pero más dinámico. No. Él tiene que saltar para mover la cadera mía. No, nada. Le falta estiramiento. Está el robo que esa va tiene que estirar. Ahí. Le falta fuerza ya también. No, no, yo estoy de pasito, estoy tirando. Es truco. Eso es truco, mamá. Eso es truco. A ver. Ahí va. Ahí va más un menos, ¿no? Ahí va más con la pierna. Ahí va. Ahí va. Para patear con mis zapatos. O sea, con zapatos te sientes más o no. Así pasa, mire. Ahora patea con la izquierda, pero... Y adelante, con el pie adelante. Con el pie adelante, claro. Ahí patea. Con la izquierda, con la izquierda. ¿Cómo? Con la izquierda. ¿Cómo? ¿Así? Claro, eso es más rápido. ¿Te das cuenta, mamá? Nada. Sí, tío. Tengo la luna. No, eso es la luna. Tengo que patear con la izquierda y con la izquierda. Tengo que patear con la izquierda. Mira, con el pie atrás. Depende, depende si eres derecho o izquierda. Mira cómo patea el barro. Miren, esta otra, gana. Patea barro, diferente. Es diferente. No es chaco, patea paté. O sea, nada más... Toto tiene buen chuno, ¿ah? Buen chuno. O sea, más... Esta mierda, más intención. Claro, así, más o menos. Si no te vas a destirar Tienes que girar la cintura No, usted esta pateando con toda esa mano No creo que más, más, más Esta mano, esta mano, esta mano viene así Bajada Si No, no, no Eso si solio Te patean mal Es que hay una mierda, hay que saber Es que hay sangre Es que hay sangre, esta vacío Esta vacío Es que hay sangre No, eso es duro Es duro Mejor esa muñeca Todos los días pateas y te pones Y te pones una piedra Se quieren salir mis huesos ¿Cómo dices? Algún día hay muchas partículas A veces dos semanas Estaba así, achandando, tronando al regreso Y me duele Dos de esas mierdas No, acá puta Este jaja de puerto Muerta Para la vejez El saludo más pato Mi cuchillo No necesitas hacer El toma de pesa No hacen estiramiento Me da cuenta Ves que No teníamos sido viejos No sabemos que ser viejos No hay un momento Hasta que empiezan A la solilla, dolores ¿Eh? ¡No! ¡No! No hay paparrachón! No hay paparrachón! No hay paparrachón, dije. ¡No! ¡No! Nada, no, nada. Nada, nada. Nada. Ahí con algo. No. No, nada. Patea con este pie, cuando te tengo delante. ¿Cómo? Con este pie está delante. Así, con el pie del izquierdo. Ok. ¿Cómo? No pesa nada, el chumelito, ah? ¿Cómo? Así? De darle bar. ¿Sabes? ¿No antes has hecho esta huevada? ¿Estás parado ahí o no? Es una huevada así. Esa huevada, todo junto, rodilla y todo, ¿no? Yo veo que ustedes patean con esta huevada, ¿no? Ahí está el ejercicio, ¿no? No, no, el taekwondo es así, ¿no? No, eso es como pateas en la bolsa. Pateas con zapatos, pateas como sea. Tú te rompes en la luna y te quedas empeñado, ¿no? Con todo su peso se cae, ¿sí? No, claro, te digo. Las patadas serán como meter un... A la pelota, ¿no? A una pelota, ¡pum! No entreno, ¿no? Claro, no entreno, pero si pateas más chévere sería... No, pero no déjate, ¿verdad? Es que un hongo que venga así a patearte, así salto, putas. Escápate, ¿no? Se volteó ahí, ¡pam! Lo siento, porque si te cae esta mierda tan fuerte, ¿sí o no? Ya con un patado a la gente en la pelota. ¡Pum! ¡Son patas, sí! ¡Fácil! Miguel, lo que dice el Chiri, ¿no? Si no tenías putas, no vas a hacer un técnico, ¿no? Miguel... No, te retiras, te retiras, ¡pam! Se le rompió la columna, ¿eh? Se le rompió la columna, ¿eh? Se le rompió la columna, ¿sí? Se le rompió la columna, ¿sí? Hasta abajo, ¿no? A ver, pateas, pateas, ¿cómo harías tú también? A ver, pateas, pateas, ¿cómo harías tú también? Mira, así, fuerte, pateas, a matar. Una patada. Una patada. Se ha salido. No, no, no me hagas, no. O sea, ¿cómo? Acá, mirá. ¿Ves que te van a poner? No, 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 no. No, no, no. ¿Cómo harías? No, 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 no. No, 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 no. Tú me enseñas cómo harías un patado. Contraversar esa patada. Yo prefiero, en vez de patear a la gente, yo creo que a mí me pateé, que yo recién reacciono. No, 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 no. No, 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 no. Digamos, tú eres el otro, tú eres el otro. Tú eres otro. No, 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 no. Así es el otro. ¿Cómo harías? ¿Cómo harías? ¿Cómo harías? Así es la patada. Así es la patada. Y cuando uno va, que te pate en cinco. ¿Así o no? ¿Así o no? ¿Así? ¿Para así, pero si tú, tú ganas así? ¿Tú ganas así? ¿Tu culo tiene que estar acá? Levantarlo. ¿Para? No, pesa tampoco. ¿Tú ganas así? ¿Tú ganas así? ¿Tú ganas así? Entra, ¿no? Extenda. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Es la fuerza, ¿no? Me dolió. No va así, ¿no? ¿Entiendes? O sea... No, no, no va así. Pía, pía, pía a pie, ¿no? No, usted es fuerte, yo tengo que... Es como usted... ¿No? Sí, pero... ¿Para abajo? ¿Para abajo? ¿Para abajo? ¿Para abajo? ¿Entiendes? Tú te pones eso suave, porque yo estoy entrando con... Suave, ¿no? ¿Entiendes? Vemos atrás. ¿Tengo que? ¿Llego a atacar, ¿no? ¿Yo ataca? ¿No? La paga viene así, ¿no? La paga viene así, ¿no? ¿Estás haciendo así? ¿Tienes? ¡No está haciendo así! ¿Esto es lo que estás haciendo? Eso no, al toque no más. No duele, no duele. Bueno, bueno. ¿Cómo están haciendo eso? ¿Qué pasó? ¿Cómo están haciendo el piso? ¿Eh? ¿Cómo están haciendo el piso? ¿Cómo se llama el piso? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Eso? ¿Cómo se llama? ¿Entra, tío, no? ¿Cómo has hecho en cámara lenta? Para ir a prender. No te mudas duro. Me pasaba, me agacho. Cuando lo atrante, se levantó. Y desequilibra, ¿no? Es el judo, ¿no? Es el judo, ¿no? No, judo es el judo. Yo te agarro de acá, ¿sí? Yo te agarro de acá, ¿sí? Meto la mano acá. No, así nos puedes ir. Así te quedaste, así te agaste. Con una mano. Porque nunca me pasen a echar dos. Te voy a hacer eso, ¿no? Es un giro. Agarro acá, ¿sí? Meto la mano acá. Y cuando vas a botarme, te expulso, te digo. O sea, como quedas el bocino. Entra el asesino, como quedas el asesino. Como cuando clavas pico. Yo mismo soy. Como clavas pico, ¿no? O sea, un pico. Como clavas pico. A ver, a ver. Claro. Y tu culo. Acá en mi lado. O sea, donde cuando levantan la cadena... ¡Zum! Oye, ¿qué pasó con el muñeco? O sea, se me cagaron. El muñeco lo rompieron. Al muñeco le rompieron la columna ahí. Mucha mancha que le mete golfe. Te voy a empujar. ¿Te agachas? ¡Ajá! ¿Te agachas? Así si te quedes con el hielo. ¡No! ¡Me agancho! ¡Me agancho! ¡Claro, listo! ¡Ajá! ¡Está muerto! ¡Ajá! ¡Tienes que tener fuerte en el suero! Fierta de hacer una operación. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir en español o polaco? Sí, en polaco. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué? Trate de tumbarme. Luego que tú te vas a dar con su peso. Él le da una facilidad que me peso. Ya peso. Ya está andando con pesado y yo estoy ya... ...y yo le voy a tratar de botar. No puedes. No importa. A ver, ponte acá. No es peso. ¿Cómo se anhelas tú? Como lo dejas tú, ¿no? No, ahora si no es malo, yo voy a tratar de salir. Más arriba estábamos. ¿Vas a usar fuerza? No, normal, defiéndete. Pero sin pegarle, todo eso. No hay golpe, nada. No hay golpe, nada. Si fuerte, si fuerte. No puedes tocarme la mano. No puedes tocarme la mano. No puedes tocarme la mano, ¿sabes? Parece pelada. ¿Cómo se llama eso de lo que sea? Zapas, zapas, zapas. Hoy en día es la bronca más perfecta. Tienes que picarte la... El vale todo lo más perfecto. Al suelo, al suelo. ¡Tata! 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 No, más suelo, más suelo. ¡Sual, más suelo! La cara no, tienes que... No, suelo, suelo. Más suelo, más suelo, más suelo. No tengo que salir, tú tienes que salir. ¡No! No, no aguanto... Conocí... ¡Qué malنا me está... Me tiene que salir a un contándole! ¡Justo y más suelo! Más suelo, más suelo, me voy a oler la mano. ¡Еspuselo! ¡Ya! ¡Nouu... Más suelo, más suelo, más suelo, suelo! No, cuidado con las amafas... voll,... Mantra... Mássuave... Mássuave, mássuave... entitled C warsisan... y no va a dar esto no estoy haciendo fuerza o nada yo no estoy haciendo nada para él no puedo hacer fuerza porque yo puedo agarrar y me puedo hacer fuerza me pongo a su nivel de fuerza no, ponte mi nivel de fuerza no puedo hacer tensión no puedo hacer tensión el juego es solamente que yo tengo que salir yo tengo que salir es el juego yo no lo dejo que él se salga que yo salga de encima él tiene que sacarme de encima y no puede, mira, cuánto tiempo no, si se fue más atrás tiene que ir porque ahorita se va a echarcar el este más atrás tiene que ir al medio más acá más, más, más más, 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 más yo te digo cuando comenzamos, más, más aprovechándose pero igual le entra la pierna bien difícil no, me está bien llegando es trancada prefiere de no llegar no yo tampoco yo tampoco te saco el plazo no se llama no se llama no se puede yo si puedo salir, te acuerdas que yo si salgo yo salgo, yo me estoy haciendo fuerza pero haz fuerza, no puedes salir igual no puedo, me duele el plazo pero sin fuerza no sales entonces claro, no puedes no se puede salir no se puede salir, pe no se puede salir, pe no, la voy a hacer el ejercicio claro, el ejercicio está bien yo tengo que agarrar un tercio donde a él lo desequilibrio y salgo pero a mí este o sea, yo tengo que yo tengo que sacarle todo lo que él me quiere hacer no se sudo más, no? tú sudas porque estás gordo yo tengo que yo tengo que detener a él que él no se salga, no? hay técnicas cuando antes de que él vete a mí no, pues no puedes pegar ya me volteó, ahí salió salió me tocaba el pez, no? ya no ya no ya no ya lo volteó ya no, el pez acá fue al puesto, como mierda vean, 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 vean despacito, suelte suelte, suelte, suelte suelte, suelte, suelte suelte, 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 suelte no me dejé, acá el hombre ya por peso viste? no, viste la llena no, viste la llena, viste no, viste la llena tú no puedes competir con él porque tú eres otro peso no, viste la llena eso fue hecho después choclón, deja mi lape arrímate choclón, deja mi lape arrímate choclón, deja mi lape arrímate choclón 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 instant knockout if you don't block a technique like that if you don't know how, understand the high kick el amague le hecho choclón so el tiempo ahi no, deja, deja comienzo asi no, lo troceas con la mañito ahi no, lo troceas con la mañito ahi vale todo el suelo, todo vale Carlos es testing the deep standing of Ernst and Silva Emerson, he wants to pull that by hand and there's this small bag wow, it's like a linda cat, eh? I'm not even just in his garb ahi no oh eh i I ¡Gracias!